Amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Tendremos una máxima de 22 grados durante el día, mayormente soleado para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 4 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 26 grados durante el día soleado el resto del día. Tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente soleado. Tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mucho sol. Tendremos una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 26 grados durante el día, sol radiante. Tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 26 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Tendremos una máxima de 25 grados durante el día, sol con algo de lluvia por la tarde, tendremos una mínima de 0 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Les pido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx, en la página web como salmantino.mx y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro y recuerda si te quieres mantener en buen estado, contáctame.